El nombre y el cargo Mi nombre es Filar Tapia, yo soy nutricionista del consultorio de especialidades del hospital Carlos Bambure Entonces, ¿de qué se trató el curso? Este curso fue sobre la dieta cetogénica, es una dieta especial para pacientes con epilepsia refractaria No se puede tratar bien con medicamentos y por lo tanto los pacientes reciben una dieta especial En la cual logran controlar sus crisis a través de la alimentación ¿Justamente en qué consiste esta dieta? Esta dieta consiste en cambiarle el aporte de nutrientes al paciente Que habitualmente tiene el 50% de las calorías provenientes de los carbohidratos Ahora las cambiamos por grasa Este paciente tiene que consumir muchísima grasa y muy poca cantidad de carbohidratos Perfecto, ¿estuvieron de hecho haciendo algunas preparaciones justamente si nos puede comentar? Sí, es muy difícil poder llevar a la práctica esta dieta por la cantidad de grasa que contiene Entonces es necesario tener algunas técnicas culinarias y tener algunas recetas que funcionen para estos pacientes Y por lo tanto hay que aprender cómo se hace Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!